Ni de Luis Abinadel, quien también, igual que Ramfis, son candidatos potenciales, al igual que el expresidente, el ingeniero Hipólito Mejía. Ni del presidente actual de la República, Danilo Medina Sánchez. Tampoco se ha hablado más del expresidente Leónel Fernández Reina. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la forma de comunicar, pero también tiene que cambiar la forma de hacer política, porque la política hoy en día es de tratar y no aportar al debate político. Lo que hace que el debate político sea bajo, entonces recurran a los insultos, a dañar imágenes, y este programa no se presta para eso con nadie. Este programa no coge línea de nadie. Este programa tiene independencia de criterio y de visión. Por eso, visión RDN. RDN por la marca del periódico Reddenoticia.com. Entonces, hay algo que ha pasado, referente a lo del expresidente Leónel Fernández, y es el comunicador Jaime Bailey. Esta persona no lo vamos a degradar porque ya hay muchos que lo están degradando. No, con un homosexual, un drogadista, cada quien tiene su vida. Él lo filmó. Míralo ahí ese título que dice Jaime Bailey. No sé cómo me morí de una sobredosis, pero esa es su vida y hay que respetarla, porque tampoco tú vas a satanizar la vida de nadie. Ahora vamos al nivel profesional. Es un excelente profesional, un comunicador de primer nivel, pero está haciendo algo malo, algo muy malo. Porque eso no lo dice Ariel. Eso lo dijo la embajada americana que demintió eso, lo de Leónel Fernández. Entonces, usted no puede, Jaime Bailey, dañar la imagen de nadie. De nadie. Sin pruebas. Citaste el Departamento de Estado. Pero ahí sale la embajada diciendo que es mentira, que no hubo ningún tipo de reunión contigo. Cuando tú ves comunicadores del nivel de Juan T.H., que es antagónico de Leónel Fernández, pero que Juan T.H. enfatiza y dice que usted, señor Jaime, es un asesino de la moral, es creíble porque lo dice una persona que es contraria a Leónel Fernández. Entonces, no es que yo estoy defendiendo a nadie, es que la verdad está ahí. Usted tiene que tener argumentos. No destruir imagen. Y más usted, que una persona que le van a creer, porque usted es una persona influyente, buen comunicador, pero te está yendo a la teoría de Jose Gebel. Usted no recuerda quién fue Jose Gebel. La mano derecha de Adolfo Hitler, el ideólogo. El famoso creador de la teoría del coro. La teoría del coro es que mientras más se repite, entonces se vuelve una verdad. Ya usted ha tenido problemas. Según Diario Internacional, le ha cogido hasta dinero para difamar en campañas. Entonces, eso le resta credibilidad, porque dañar la imagen de una persona es una muerte moral. Porque usted puede realizar la teoría del coro de Jose Gebel, y esa verdad de tanto que se repite, esa mentira de tanto que se repite, puede convertirse en una verdad. Y ya usted dañó una imagen, no importa que ya esa persona esté por el suelo, que esa persona esté desacreditada. No, ya usted cumplió. O usted tiene la enfermedad nueva de esta era, que es la enfermedad de los vios. O de las reproducciones, que hay personas que hacen lo que sea por conseguir reproducciones. Míralo ahí, ese titular de un diario internacional, Jaime Bailey cobró 80 mil dólares para hacer una propaganda contra Humala. No lo digo yo, está ahí. ¿Cuál es la necesidad de dañar la imagen? A usted de político dominicano, también de todos los partidos políticos, le voy a hacer un llamado a todos. Como le dije aquí, no podemos dar lujo, en mi persona, nunca he criticado, para dañar una imagen, ni a Ramfe, ni a Leo Abinadel, ni al presidente Hipólito Mejía, ni al presidente Leónel Fernández, ni al presidente Danilo Medina, a nadie se le puede dañar la imagen en este país. Entonces es un relajo. Aquí cualquiera te daña la imagen. Solo por el light, solo por el sonido, por ser adulón de su jefe inmediato, de bando y bando, de bando y bando. Entonces están cayendo a lo más bajo de la política, al bajo mundo, la política, al subsuelo de la política. No están haciendo política con altura. La política se hace con los debates. Lo demostró Macri, lo demostró Emmanuel Macron, lo está demostrando Nayib Bukele, que son los entes de cambio del mundo ahora mismo. Pero si te va a Italia ve a Luigi Di Maio, pero con ideas, debatiendo. ¿Eh? Entonces, se ha cualquerizado la política dominicana. Miren como ese comunicador de alto nivel, el señor Baile, se hace eco de una información no confirmada y desmentido. No, 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 no visto como una mentira, no, como un simple rumor. La embajada americana desmentió eso. Eso no es Ariel Lara que lo dice, la embajada americana, donde él dice que tiene nexo, tiene conexiones. Este programa tiene conexiones indirectamente con el Departamento de Estado y uno no se van a gloria de decirlo, uno hace el trabajo de la comunicación. Por eso, nosotros tenemos un millón de visualizaciones orgánicas, creíbles, pueden registrarla, cero pago, por lo menos, en los programas de panel, porque tú no vas a competir con la música, porque YouTube fue hecho para la música realmente, donde los programas que llevan la música también tienen una alta incidencia que hay que reconocerla, pero programa de panel a las 10 de la mañana en República Dominicana, pueden registrarlo todo a las 10 de la mañana. Somos el único con un millón de visualizaciones, con más de 9 mil suscriptores y con personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Quiero felicitar a todo el que se suscribe, a Dios, a todos nuestros seguidores, a nuestros haters también, que esos son los que más queremos porque esos son los que entran, no acaban y esos son los que nos dan fuerza para nosotros seguir y algunas veces ellos tienen razón y nosotros les damos el buen contenido y ellos se sienten bien en nuestro canal, nuestro canal lo averga a todos. Entonces, vamos a ir a una pausa, pero quiero decir que tenemos una invitada muy especial, la vicealcaldesa Jacinta Esteve, quien es precandidata a diputada en la Circuncrición 1 de Santo Domingo Oeste. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!